Estaban locos, eran malvados y muy peligrosos. No se les podía confiar otra cosa que no fuese matar a todo aquel que se cruzase en su camino. Sembraron el terror en el corazón de los pacíficos cristianos de la Europa medieval. Eran los vikingos Berserker. Tenían una fuerza casi sobrehumana. Pero fue la última proeza de un único Berserker en un puente inglés en el año 1066. La que reivindicó su lugar en la historia, como una de las fuerzas especiales más temidas de la antigüedad. Black Ops de la antigüedad. Los vikingos Berserker. En la costa noroeste de Inglaterra, en Northumberland, se encuentra la isla sagrada de Lindisfarne. El lugar más sagrado durante la edad oscura de Inglaterra. Y el escenario de uno de los encuentros más sangrientos en la historia del país. El monasterio, hogar de los monjes de Lindisfarne, está lleno de bellos y ornamentados tesoros religiosos de gran valor. Los habitantes de la Inglaterra anglosajona a principios de la Edad Media en Europa creían en la protección de los santos. Por lo tanto, Lindisfarne se consideraba invulnerable. Lo que los monjes no saben, es que por el mar, se acerca una flota de extraños barcos de madera. Los barcos vikingos llegan a la playa de Lindisfarne. Los guerreros desembarcan. Y los monjes se sienten totalmente aterrados y horrorizados. Los guerreros invaden el monasterio sin piedad alguna. Matan a los hombres que se interponen en su camino. Destruyen, roban y saquean. Cogían cualquier cosa que pudieran llevarse a casa. Oro, plata, joyas. Los monjes tratan de esconder desesperadamente los objetos más valiosos del monasterio. Pero resulta inútil. Muchos monjes se refugiaron junto al altar. Algunos fueron asesinados allí mismo porque se cuenta que el altar estaba salpicado de sangre. El ataque al Lindisfarne es brutal y despiadado. Para los religiosos, la llegada de esos maníacos armados con hachas constituye un castigo de Dios. Les sorprendía y asombraba profundamente que alguien tuviese el atrevimiento de atacar la casa del Señor. Los afortunados que logran sobrevivir al baño de sangre son llevados a la fuerza y apresados. Entre ellos se encuentran algunos de los líderes religiosos más respetados de Inglaterra. Quedarán secuestrados para pedir un rescate. El resto estarán destinados a la esclavitud. Lo que sucedió fue que un número desconocido de monjes fueron llevados a los barcos vikingos y enviados a Noruega. De donde procedía este grupo en particular. Los esclavos eran un gran negocio. Los esclavos británicos se vendían en lugares tan lejanos como Bizancio o Bagdad. Se llevaban a todos los esclavos que podían. El saqueo del Lindisfarne marca el comienzo de la era vikinga. Su historia comienza en la estepa helada de Escandinavia. En países que ahora conocemos como Noruega, Dinamarca y Suecia. En sus tierras, los vikingos se enfrentan a las más duras condiciones de vida. Con inviernos fríos e implacables y un terreno a menudo cubierto de nieve y hielo, el cultivo de alimentos resulta prácticamente imposible. Los vikingos pronto se dan cuenta de que, si quieren una buena vida, tendrán que robarla. La única forma de hacerlo es surcando los mares. Desde finales del siglo VIII, los vikingos comienzan a atacar lugares como Francia, Inglaterra, Irlanda y Escocia desde el mar. Podríamos considerar los emprendedores que aprovechaban lo que podría considerarse una oportunidad de negocio para crear riqueza para sí mismos. Puro pensamiento capitalista. Sus embarcaciones de asalto, los barcos vikingos, resultan fundamentales para su éxito. Morten Ram es conservador en el Museo de Barcos Vikingos de Roskilde, en Dinamarca. Los hombres iban sentados en cada uno de estos lugares, que están marcados por las maderas del piso. Desde ahí, agarraban los remos que salían por los agujeros que se pueden observar aquí. Y así es como remaban. En cada barco como este, había 26 hombres remando, 13 a cada lado. Estas embarcaciones de guerra construidas en madera, con su casco trincado y su característica forma de cáscara, pueden albergar tripulaciones de hasta 100 hombres. En el mar del norte, los vikingos deben enfrentarse a condiciones de frío extremo y aguas intempestivas. Ya que la técnica de navegación es fundamental, utilizan el sol, las estrellas, la dirección del viento e incluso el color y sabor del mar para encontrar el camino. Pero la característica más particular de estos barcos vikingos es su velocidad. Con la ayuda de la vela y los remos, pueden alcanzar velocidades de hasta 15 nudos. Son barcos ligeros y rápidos. Y gracias a su casco poco profundo, resultan perfectos para el asalto. No fondeaban las embarcaciones en el mar. Como el calado era poco profundo, podían llegar hasta tierra. Pero obviamente tenía que ser en una playa con arena o algo parecido. Estas embarcaciones contaban con las mismas cualidades que las utilizadas por las fuerzas especiales hoy en día. Los barcos vikingos eran de perfil bajo. Podían desembarcar en la playa y después arrastrarlos de nuevo al mar para escapar con velocidad y rapidez. A la hora de navegar por las costas de Europa en sus barcos, los vikingos son oportunistas. Pero no atacan al azar. Los vikingos buscan objetivos indefensos y con tesoros de gran valor. Eligen principalmente monasterios remotos y pequeñas aldeas aisladas. Su objetivo era atacar a la gente más vulnerable y con más dinero, lo que generalmente significaba la iglesia. Como las mejores fuerzas especiales, dedican su tiempo a inspeccionar el terreno. Probablemente navegaban a lo largo de la costa hasta localizar un objetivo. Y entonces saltaban de la cubierta del barco y atacaban. Para la gente que vive cerca del mar, es difícil protegerse de estos ataques que surgen de la nada. Es imposible proteger un litoral entero. Es imposible defender una extensión de agua tan grande. Si pensamos en la inmensidad de la mayoría de los litorales, nos damos cuenta de lo extremadamente difícil que era. Siempre al acecho de víctimas fáciles de saquear, los vikingos desarrollan su propio estilo de ataque relámpago. Era un tipo de ataque que llamaban acaparamiento de la costa. Llegaban a una aldea y si la gente estaba alerta, se marchaban. Se alejaban de allí hasta encontrar otra aldea en la que pareciese que todos dormían. Irrumpían violentamente, se llevaban todo lo que podían y se marchaban rápidamente. La rapidez, la agresividad y el factor sorpresa eran fundamentales para su éxito. Pero incluso cuando tienen identificado a su objetivo, estos saqueadores no atacan de forma imprudente. Por supuesto, los vikingos sabían lo que hacían cuando llevaban a cabo estos ataques. Debían tener algún tipo de información, sabían dónde y cómo atacar. Probablemente, algunos iban delante, realizando un reconocimiento de la zona y avisaban dónde atracar para no desembarcar en zonas demasiado hostiles. Los vikingos se ocupan de protegerse las espaldas y asegurarse de poder realizar el asalto y huir rápidamente. En los ataques a monasterios, probablemente actuaban con una gran planificación previa. Llegaban a la playa y algunos hombres se quedaban a vigilar los barcos para evitar que alguien apareciese a escondidas y les plantase fuego. Probablemente, también enviaban a algunos hombres a cubrir las posibles rutas de evacuación. Si la misión va según lo previsto, las víctimas no tienen ni idea de lo que va a suceder. Siempre contaban con una ventaja táctica. Era muy difícil ir un paso por delante de los vikingos porque nunca se sabía dónde iban a ir. En ciertos aspectos, hay algunos paralelismos con la piratería actual. Pero creo que en el sentido táctico se parecían más bien a los terroristas. Y para añadir todavía más terror, cuentan con una serie de armas sencillas, pero salvajes. A los vikingos se les asocia con la famosa hacha. La cabeza de la típica hacha danesa está hecha de hierro y acero. Se fabrican con esmero para conseguir que sean ligeras, rápidas y bien equilibradas. El filo puede forjarse de manera que cuente con tan solo dos milímetros de grosor, proporcionando una capacidad de corte devastadora. Martin Holman es experto en armas danesas antiguas. Aquí tenemos un hacha danesa, la típica arma de los vikingos. Se utiliza con las dos manos. No resulta difícil levantarla. Es sorprendentemente ligera y puede inclinarse hacia atrás y poner las manos en esta posición para ganar impulso. En el campo de batalla, el hacha danesa se utiliza tanto de forma táctica... Con el hacha, puedes enganchar la pierna del oponente y arrastrarla hacia ti. Como para matar. Si te encuentras a alguien con este tipo de arma, es mejor que eches a correr. Pero probablemente el arma más aterradora y letal de todas era la espada de doble filo. De las armas de los vikingos, era la más apreciada y normalmente se heredaba de padres a hijos. Los guerreros vikingos aprendían la técnica desde muy temprana edad. La espada vikinga está hecha de acero y suele pesar aproximadamente un kilo. En el campo de batalla, la espada vikinga puede provocar la muerte de diferentes formas despiadadas. Definitivamente era un arma cortante. También podía usarse para apuñalar. Y si no mata a la víctima, como mínimo garantiza su mutilación. Esta espada puede, sin duda, cortar una pierna o una mano. Eran batallas muy violentas y agresivas. Luchaban a distancias muy cortas y sus rivales usaban armas pesadas y aparatosas. Eran muy salvajes. Los restos de las víctimas de los vikingos en el norte de Inglaterra muestran el daño causado por el hacha y la espada vikingas. Sus armas, junto con su destreza a la hora de luchar, convierten a los vikingos en personajes aterradores para cualquiera que se tope con ellos. Desde el siglo VIII hasta el siglo XI, bandas de vikingos lanzan ataques cada vez más frecuentes contra un número creciente de comunidades. Y no usan solamente la fuerza bruta para apropiarse de tierras, oro y esclavos. Los vikingos disponen de otros métodos todavía más siniestros. Seguramente asesinaban y torturaban a esas personas para conseguir que confesaran dónde escondían los objetos de valor. Es probable que también matasen porque sí, simplemente para crear una especie de terror entre la gente, para conseguir que obedecieran. Para las víctimas de los ataques vikingos, tuvo que ser una experiencia muy aterradora y violenta. Pero si los vikingos eran las fuerzas especiales de su época, dentro de sus grupos de guerreros existía un equipo de élite, una unidad de misiones especiales. Eran conocidos como los Berserker. Eran guerreros despiadados. No se detenían ante nada a la hora de masacrar a sus oponentes. No tenían ningún miedo a resultar heridos o morir. Incluso llegaban a morder sus escudos y a aullar de una forma espantosa. Cuando los Berserker estaban luchando, no se le podía confiar otra cosa que matar a todo aquel que se le cruzase en su camino. Estaban locos, eran malvados y muy peligrosos. Uno de los mayores indicios de la existencia de los Berserker son estas piezas de ajedrez, descubiertas alrededor de 1831. Halladas en la isla escocesa de Lewis, en las ébridas exteriores, datan del siglo XII o XIII y parecen representar a los Berserker. Las cuatro torres representan guerreros mordiendo sus escudos. De hecho, sus dientes sobresalen por encima del borde del escudo. Lo que realmente representan para nosotros es el concepto medieval escandinavo de lo que era un Berserker. También se les menciona en la poesía escáldica y en las sagas, que eran cuentos históricos sobre los vikingos, escritos entre los siglos IX y XIV. En las sagas, los Berserker aparecen mencionados individualmente o en grupos de dos, normalmente hermanos. Otras veces en grupos de hasta una docena, pero no era común. Eran guerreros profesionales. Hombres robustos. Lo mejor de lo mejor. Formaban parte de la cuadrilla de guerra del rey vikingo y eran considerados miembros de élite de la sociedad. En cualquier barco que navegase en Inglaterra con miembros de la cuadrilla de guerra del rey se podían encontrar vikingos Berserker. Actuando como escudos de protección, a la hora del ataque ocupaban las primeras filas. Era el núcleo alrededor del cual se construía un ejército. Ocupaban la parte delantera en las batallas. Cuando ellos avanzaban, todos los demás los seguían. Eran los más temidos de entre todos los guerreros vikingos. Y existen razones para creer que eran incluso más robustos y más fuertes que los vikingos ordinarios. Pero su fama se debe principalmente a su comportamiento. De ahí nace la palabra inglesa Berserker, que significa loco o desquiciado. Cuando perdían los estribos, aparecía gente muerta por todas partes hasta que se calmaban. Sin embargo, hay algo más que los diferencia. Los Berserker disponían de maneras insólitas de prepararse para la batalla. Las representaciones antiguas de los Berserker muestran guerreros musculosos vestidos con pieles completas de animales, incluida la cabeza. La palabra Berserker deriva o bien de la antigua palabra nórdica que significaba desnudo o de la palabra antigua nórdica que significaba oso. Es decir, que significaba sin camisa o vestido con piel de oso. La leyenda cuenta que, al vestirse con pieles de animales, los Berserker adquirían poderes especiales que podían mudar su aspecto y transformarse en animales salvajes. Es como si de algún modo entrasen en el mundo de los espíritus y adoptasen las características del animal con el que intentaban entrar en contacto. Algunos incluso afirman que los Berserker originaron el mito del hombre lobo. Los Berserker no eran hombres lobo, eso debe quedar claro. La gente identificó a los Berserker con los hombres lobo porque eran hombres que físicamente cambiaban su aspecto por el de un animal. Lo más probable es que asumieran la identidad del animal y adoptasen sus atributos para así llegar a la batalla con la fuerza de un oso o la ferocidad de un lobo. No se convertían literalmente en osos o lobos, lo que querían era adquirir esa fuerza, esa ferocidad. Pero los Berserker tenían otra arma secreta que les ayudaba a prepararse y también les ayudaba a creer en sus capacidades animales. Las setas alucinógenas. Su nombre correcto es Amanita muscaria. Son muy comunes, se encuentran por todo el hemisferio norte y en la región supártica. Son las típicas setas de los cuentos de hadas de color rojo brillante con puntos blancos. También se llaman setas de las moscas o setas matamoscas porque tienen fama de matar insectos. Pero las setas también tenían otro efecto. Ayudaban a los guerreros a entrar en el estado mental apropiado para la lucha. En su interior tienen una droga psicoactiva que puede producir, dependiendo de la dosis, un efecto alucinógeno. La idea de utilizar drogas para prepararse para la batalla no es tan descabellada. Durante la Segunda Guerra Mundial se dieron casos en los que se suministraban anfetaminas a las fuerzas alemanas. Los nazis desarrollaron un tipo de metanfetamina que ayudaba a sus tropas a estar alerta. En Vietnam, el ejército de los Estados Unidos suministraba a sus soldados anfetaminas para mejorar el rendimiento de sus sentidos en las misiones. Pero la droga elegida por los berserker es tan tóxica que debe prepararse de una manera específica. Los sombreros de la seta se dejan secar y se trituran para luego preparar en una bebida caliente. Para acelerar el proceso, se mezclan con alcohol. Probablemente en esa época utilizaban algo como el aguamiel. Lo usaban para lavar las setas y disolver rápidamente los químicos en el líquido. Esta práctica de cocer los sombreros de la seta sin líquido sirve como catalizador, facilitando la absorción de la droga en el cuerpo. El alcohol también afecta a la reacción. El alcohol intensificaba sus efectos. Algo de lo que no somos conscientes muchas veces es que el estado de ánimo afecta inmensamente a los resultados. Esto lo hemos comprobado durante años con otras drogas subactivas. El estado de ánimo en el que se encuentra una persona cuando ingiere una seta alucinógena tiene una enorme influencia en el resultado que se obtiene. Aproximadamente 30 minutos después de ingerir la poción de setas alucinógenas, los Berserker ya pueden sentir su efecto. Se pueden experimentar una gran cantidad de efectos. Los más comunes son contracciones musculares, sudor, salivación y aumento en la producción de saliva. Los Berserker comienzan literalmente a echar espuma por la boca. Por supuesto, uno de los problemas, como con todas las drogas, son sus efectos secundarios. Si ingerían grandes dosis podían sufrir de amnesia y desmayarse. También les provocaba náuseas, que es uno de los efectos secundarios más comunes. Vómitos, enrojecimiento facial, a menudo perdían también el sentido del equilibrio. Los efectos secundarios son tan negativos que algunos sugieren que la idea de que los piquingos ingiriesen setas alucinógenas es solo un mito. Un estudio científico realizado a finales de los años 50 indicaba que de haber consumido realmente setas alucinógenas no habrían estado en condiciones de luchar. No obstante, algunos expertos discrepan. Se llevan consumiendo dos o tres mil años, así que es muy poco probable que los piquingos no tuvieran conocimiento de las setas. Al parecer, los berserkers pudieron encontrar una ingeniosa forma de evitar esas desagradables reacciones. Cuando las setas pasa por el cuerpo, libera algunas de sus toxinas. Sabemos que beber la orina es una de las formas más comunes de eliminar los molestos efectos secundarios y de aumentar la potencia del químico. Eso significaba que únicamente un berserker tenía que experimentar los efectos secundarios provocados por las setas. Los demás berserkers solo tenían que beber su orina. Esto eliminaba supuestamente los efectos secundarios, pero conservaba los efectos alucinógenos. Leí un reportaje en el que se decía que probablemente uno ingería la seta, pasaba su orina, otro ingería otra seta y otro bebía la orina de este y así hasta cinco veces. Probablemente una ingesta de setas servía para varias personas después. Por esta razón, los expertos en setas alucinógenas están convencidos del uso de estas como medio para conseguir esa furia en la lucha. Me sorprendería que no las utilizasen en algunas de sus ceremonias. En mi opinión, no era la única causa de su enorme fortaleza y agresividad, pero sospecho que era una manera de acelerar el proceso. Con toda esa adrenalina y rabia, las setas eran un aliciente adicional. Vestidos con pieles de animales salvajes y drogados, los Berserker están casi listos. Pero necesitan una última cosa antes de estar listos para la batalla. Al igual que el resto de los vikingos, los Berserkers son fanáticos religiosos. Son fieles devotos de un dios pagano en particular. Odín. Odín es el dios supremo nórdico, el dios de la guerra. Y los Berserker tenían la idea de que habían sido elegidos por Odín, que ellos no habían elegido ser Berserker, sino que era Odín quien los había elegido a ellos. Deseosos de complacer a Odín, la oportunidad de luchar por él y de morir por él es un privilegio. Para un Berserker, si matabas a alguien durante la batalla, estabas honrando a Odín, al igual que si morías. Así que la batalla para ellos siempre era sinónimo de victoria. Lo que querían era que hubiera muertos en las batallas. Eso era una garantía de que irían al Valhalla. Valhalla es el paraíso de los guerreros en el más allá. Al igual que los yihadistas del siglo XXI, los Berserker creen que si entregan su vida en el fragor de la batalla, tendrán garantizada la gloria y algunas recompensas. Valhalla es un enorme y majestuoso salón en el que disfrutaban de un banquete durante toda la noche y luego salían de él durante el día para luchar y prepararse para Ragnarok, el día final en el que todos los dioses morirían. Ragnarok marca el fin del universo, pero para los vikingos estar al lado de Odín en la madre de todas las batallas constituye el mayor honor. Esa aceptación positiva de la muerte convierte a los Berserker en los guerreros medievales más temidos. Finalmente, los vikingos trasladan a sus familias para que se asienten en las tierras conquistadas. Hacia el año 840, los vikingos comenzaron a establecer bases permanentes. en lugar de regresar a su tierra durante el invierno, arrastraban sus barcos hasta meterlos dentro de una defensa donde quedaban protegidos. Pasaban el invierno allí y en cuanto llegaba la primavera reanudaban los ataques. Así conseguían ampliar la temporada de ataques a nueve meses al año y no solo los tres meses del verano. Con los Berserker como núcleo, los vikingos consiguen construir un poderoso imperio comercial. En el siglo XI sus conquistas se extienden desde Islandia en el norte hasta el mar Mediterráneo en el sur y desde Terranova en el oeste hasta Constantinopla y el mar Caspio en el este. Pero un acontecimiento concreto en Inglaterra un día de otoño de 1066 pasará a la historia como el momento más glorioso de los Berserker. Más de 300 barcos vikingos que transportan a unos 14.000 hombres se acercan a la costa noroeste de Inglaterra. Los dirige el rey de Noruega Harald Hardrada. Hardrada es un extraordinario guerrero. Ha luchado en los Balcanes y en todo el Imperio Bizantino. ha conquistado todos los mares hasta hacerse con la corona de Noruega. Ahora está sediento de más logros. Tenía una ambición política muy clara su aspiración al trono de Inglaterra. Su objetivo es la ciudad más importante del norte de Inglaterra. York. El ejército vikingo desembarca primero en Scarborough. Saquea la ciudad y la incendia para demostrar a sus habitantes que es inútil resistirse. Avanzan hasta el estuario Hamburg y luego por el río Uss para conquistar el mayor de los premios. La capital del norte, York. O en nórdico, Jorvik. York está bajo el control de Inglaterra. Pero los vikingos habían conquistado esta ciudad exactamente 200 años antes y la consideraban suya. Para los vikingos, York les pertenecía, así que volvían para reclamar lo que ellos consideraban suyo. Y para Hardrada, York es solo el comienzo. Cree que si la conquista, el resto del país sucumbirá ante él. Tras una gran victoria a las afueras de la ciudad, York finalmente se rinde. Hardrada cree que ha ganado la batalla, que la corona inglesa es suya. Se siente tan confiado que incluso ha enviado a un tercio de su ejército de nuevo con la flota vikinga 20 kilómetros río arriba. Pero lo que Hardrada no sabe es que su némesis está de camino. El recientemente coronado rey anglosajón, Harold Godwinson, se ha enterado de las intenciones del rey vikingo. Se dirige a toda prisa desde Londres con un ejército de 15.000 hombres. Los vikingos de Hardrada por su parte están disfrutando de la victoria. Era un día caluroso de finales de verano. Las tropas habían caminado 20 kilómetros y seguramente tenían dolor de cabeza por la celebración de la noche anterior. Probablemente varios de ellos se encontrasen tumbados sobre el césped. Se respiraba una atmósfera relajada. Hacía calor, era un día soleado, seguramente estaban tomando el sol. Al principio pudieron divisar una nube de polvo en el horizonte que indicaba la llegada de un grupo de personas. Hardrada está esperando la llegada de unos dignatarios de York para la entrega de rehenes que garantiza la rendición de la ciudad. Pero lo que ve es a Rey Harold con su numeroso ejército anglosajón. Hardrada se da cuenta de que ha cometido un terrible error. Se quedó totalmente estupefacto y conmocionado. No se lo esperaba en absoluto. Y su mayor problema era enfrentarse a un ejército superior en número, pero también en armas y armaduras. Con sus tropas dispersas a ambos lados del río Derwen, Hardrada necesita reorganizarse. La única forma de hacerlo es consiguiendo que todos sus hombres se dirijan a la parte este del río, atravesándolo por el único punto de cruce existente, un angosto puente de madera para poder formar una línea defensiva. la mayoría logran cruzarlo. Pero entonces aparecen los anglosajones. En ese momento, Hardrada recurre a sus fuerzas especiales. Llama a un vikingo berserker. su cometido es ayudar al rey a ganar tiempo. Es una situación insólita. Un solo hombre contra un ejército entero. Primero evoca el espíritu de un animal salvaje. Consume la seta Amanita muscaria. Comienza a sentir los poderosos efectos del alucinógeno. Empieza a creer que posee la fuerza de un oso salvaje que, con la piel de oso como armadura, su cuerpo repelará las armas anglosajonas. que será invulnerable. Soltando espuma por la boca, hechizado por Odín y soñando con su lugar en la mesa del banquete de Valhalla, el gran guerrero alcanza el estado de furia guerrera o berserker gun y se dirige al puente. ¡Ahora! Este berserker armado con su hacha danesa se enfrenta a los 15.000 hombres del rey Harald. Podemos imaginarlo como una especie de tiempo muerto. el guerrero está arriesgando su vida para conseguirle más tiempo al resto del ejército. Uno a uno, los valientes soldados del ejército del rey Harald se enfrentan al gran guerrero vikingo en el puente. y uno tras otro caen derribados. en un frente tan reducido probablemente solo podían atacarlo uno o dos hombres a la vez. Y aunque hubiera podido despachar a un hombre cada 30 segundos los habría retenido durante 10 minutos, 15 o más. los cuerpos de los ingleses se amontonan. Según la crónica anglosajona todos los hombres que intentaron cruzar el puente y fueron más de 40 soldados anglosajones fueron asesinados por este berserker. Hasta que finalmente sucumbe. los relatos dicen que lo mató un inglés que fue por debajo del puente con una lanza y lo atacó desde abajo. con su muerte los vikingos caen derrotados. Harald Hardrada morirá con una flecha en la garganta. A pesar de la derrota las proezas de este gran guerrero se celebran en los libros de historia de la época. pero resulta irónico. El combate en Stamford Bridge puede considerarse un momento épico para los berserker pero también marca el principio del fin de la era vikinga. A principios del siglo XI para ser más exactos en el año 1066 los berserker comienzan a ser una especie en extinción. Existe una fuerza más poderosa en juego que la de los dioses paganos. muchos vikingos se han convertido del paganismo a un sistema de creencias más extendido. La desaparición del berserker pagano coincide con la llegada del cristianismo. El cristianismo probablemente tuvo algún tipo de efecto neutralizador. Al formar parte de un mismo círculo desaparecen los ataques entre ellos. Años de tradición vikinga que poco a poco pierden fuerza. Los escandinavos empezaron a convertirse al cristianismo en el siglo X Dinamarca primero Suecia la última pero a finales del siglo XI Suecia ya era primordialmente cristiana. Algunos berserkers se aferran a su paganismo pero poco a poco la pureza de su poder mágico de defensa se debilita. Finalmente desaparecerán por completo. Las leyes islandesas prohíben el comportamiento berserk en el siglo XII. Finalmente el berserker gun y los rituales que lo inducían se consideran tan degenerados que se convierten en inaceptables dentro de la sociedad civil. hoy en día las hazañas de estos hombres nórdicos todavía nos cautivan y entretienen aunque los vikingos ya no provocan el miedo y el terror que suscitaban hace 1200 años. pero su unidad especial de élite los berserkers nos sigue deslumbrando. Debido a su reinado de terror de 250 años no podemos evitar admirar su heroísmo su imagen icónica casi fantástica y su grandeza animal y enloquecida en el campo de batalla.